Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este 3D Break, donde damos inicio a una serie de aplicaciones o casos de éxitos que vamos a estar exponiendo. En estos 10 minutos vamos a estar hablando acerca de Daimler Trucks, vamos a ver puntos relevantes sobre la empresa, la impresora que ellos utilizan, la razón por la cual seleccionaron la marca de 3D Systems, uno de los desafíos y la solución que ellos encontraron. ¿Por qué Daimler Trucks? Daimler Trucks es una empresa norteamericana dedicada a fabricar camiones de servicio pesado, servicio mediano, siendo líderes en la industria de este tipo, lo que los ha llevado a explorar la tecnología y a invertir en nuevas áreas de innovación. Es por esto que los llevó a explorar la tecnología de impresión 3D, depositando su confianza en la tecnología de 3D Systems MJP, Multi Jet Printing, en particular la Project 5000 de las series 5000, para imprimir lo que son componentes de camiones, medidores de ida y vuelta y garantizar la calidad semanal y verificación de los espacios críticos. Un punto muy importante dentro de la selección del equipo fue un material que les diera la capacidad de que fuera perforado, roscado, de forma rutinaria, como si fuera la aplicación final, dentro de la fabricación de los vehículos. Aquí podemos ver un par de aplicaciones o un par de imágenes donde estamos viendo el ejemplo de una impresión 3D de los medidores de ida y vuelta, que no solamente fue la impresión 3D, sino el análisis que encontraron, los resultados que encontraron en el análisis de reducción de tiempos, optimizando o mejorando la manufactura tradicional con la impresión 3D. La otra imagen que estamos viendo abajo, podemos ver cómo Daimler utilizó la impresión 3D, no nomás de objetos grandes, sino también vemos las líneas o tubos para ser enrutados dentro del vehículo y verificar los espacios críticos. Esto les dio una gran capacidad para reducir la cantidad de bosquejos en el diseño de estas aplicaciones. Dentro de las razones principales que Daimler encontró o vio para este tipo de aplicaciones fue el tamaño o la plataforma que les daba flexibilidad de imprimir piezas grandes, la calidad, es decir, los resultados de alta precisión que esto les ofrece, materiales donde no solamente fue el material que fuera arroscado, taladrado o perforado, sino también una gama de materiales que les daba, les abría un abanico de posibilidades para más aplicaciones. La facilidad en el uso, que tuvo una curva de aprendizaje mucho menor para el departamento de diseño y de ingeniería. En resumen, el desafío al que Daimler se enfrentó fue mejorar la verificación de ensamblaje para las camiones de gran tonelaje, reduciendo la cantidad de iteraciones de modelos CAD, pudiendo bosquejar o haciendo pruebas de forma física y haciendo mejoras en el diseño. La solución para esto fue la aplicación del equipo Project de 3D Systems, acortando los tiempos necesarios para el ensamblaje y la verificación de forma efectiva. Esto no quiere decir que Daimler fue el primero o el pionero en utilizar tecnologías 3D para mejorar o hacer este tipo de verificaciones. Tenemos el caso de BMW que desde 1990 ha utilizado la tecnología para mejorar sus diseños y reducir sus tiempos de procesos de fabricación. Actualmente Daimler está utilizando la tecnología de impresión 3D no solamente para bosquejar y para reducir los tiempos de fabricación, también están sustituyendo piezas de producción por impresiones 3D, donde los tiempos son críticos y la entrega es mucho más rápida utilizando este tipo de tecnología. En conclusión, aquí podemos ver en el testimonio de Tom Gomol, de supervisor de Daimler, donde precisamente confirma los cuatro puntos que mencionamos. La plataforma de gran tamaño, la calidad que ofrece este equipo, la gama de materiales para diversificar las aplicaciones y la curva de aprendizaje que les permitió desarrollar estas aplicaciones en un tiempo mucho menor. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en este primer video de 3D Break, que será compartido a través de nuestras redes sociales y estará disponible en YouTube y es el inicio de una serie de videos que vamos a estar transmitiendo regularmente cada viernes, donde expondremos diferentes aplicaciones de impresión 3D dentro de la industria. Aquí se encuentran nuestras redes sociales, pueden seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube y en LinkedIn.